Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroches Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio para mí que me prefere Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero Cogerte toda Desde las amigas, no te beso toda Déjate como que el pinche va a toda Cuando tú no quiero, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Desde las amigas, no te beso toda Déjate como que el pinche va a toda Desde que no se cae, yo te mando, yo te mando toda Tú el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo porque saco tu poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí, pa' ponerte los demás Bebecita, te lo avisa Pues subí la cuenta, le prendé y quitéme la camisa Quiero que sea mi subesa Si quieres tomarte tu tiempo tranquila No tengas que hacer una noche joven Dile, vos tuyo no se arrepienta Es el cabrón, el chica no tiene lo que va a romper Pero es mucho peje, eso es lo que comentamos No sé si nos queremos, pero no me estás conmigo Pero ese tiempo que no pago Si yo creo que estamos en la bella que me lo comemos Con el ruto, mentira, se van al extremo Y eso es un trabajo en esa película Ya todo es lo que eres, lo siento, es ridícula No te fico, no te fico No me hagas, se pasa y llaman Que yo quiero, pero es parte que no me necesitas Y yo, no se escucho eso Y yo, no se sentí, no me beso Y tú, no me lo pongo, se termino pa' ver, te llamo Y tú, no sabes que soy alguien, pero perdió usted Y si te recuerdo, de que ya te explico Bebecito, yo quiero comerte nada El que lo hace medias, yo te beso nada Toda tu familia y la pinta de bato Un montón de dinero, te le gana toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Entre las familias no te besas nada Toda te pido en el fin de batar Me dice, bebé, si te inúpan, no, 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 no Comeré, bebé, bebé Tengo todas las fantasías de este live Me pasas y correas, sabes lo que hay La bomba con el coach va a ponerte high Queda como tu novio, ya te sirve un high Me pongo un poco cojote Si no se me conozco, no te pones todas mis canciones Pa' dejarlo que quise sentirte en mis razones Pero tú estás, tengo que igual que hacer con esas n ancho Que se volvente cuando nos besamos El que te metí usando Si, forro y yo no sabes megab히나 Lo que repito y luego se te duvé Porque quiero mostrarte al betón A veces huele con el corazón Tengo tus phenomenon también Te dejaré de aclararte Te hicieron cara Siguiendo aquella noche que te lugares Apreciando a todas tus veces Cuando mi lengua es corriendo de tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Me ríos de forma la tiza con menos El último en los campeones, todos los tonos Tú dime cuando puedo volver a vernos Y no es algo más cabrón Además del sexo, mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y la piqueo toda Me dice pobrecita que no vamo' más Toda contigo voy a estar bien Como quédate rápido, lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te invento En la noche se me nota a lo que siento Tu tira de gente diciendo que soy bueno Ale, siempre ando conmigo como si fuese un marido Es lógico que me arreglame Y sabe que si estoy conmigo ya me hay desacuerdo Sabe bien que como ya no hay dos Lo también no puedo hacer un cuero No te olvides porque es raro Y cuando ya te hablas tú te imaginas Yo ya no me cubrí que tú eres para mí Yo no soy para ti Baby, ya de aquí más cerquita de mí No me lo hace así Toda contigo voy a estar bien No me lo hace así 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 Me lo hace así Y ya de aquí Yo no lo hace así D.J. Walden ¡Gracias por ver el video!